Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Se acerca el cierre de la actual administración municipal y es hora de los balances. Uno de los temas más importantes es el de infraestructura y una de las obras que mayor impacto ha generado es la vía que conduce a Altos del Rodeo en el occidente de la ciudad. Quienes han vivido muchos años cerca de la vía que comunica Altos del Rodeo recuerdan la cantidad de accidentes de los que fueron testigos. Me tocó ver cuando era más estrecha, subía un furgón grande y se acostó, como decimos nosotros, se acostó, ya mi esposo y yo subíamos, vimos que el furgón se acostó por lo estrecho. Pero esa realidad cambió gracias a las obras de ampliación de la vía que lidera la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que ya van en su tercera etapa. Aquí son más de 13 mil millones de pesos de inversión para mejorar dos kilómetros de vías. Para Marta, los resultados en las obras deben generar cambios de imaginarios en un sector que hasta hace poco era conocido como careperro. Se pondría care bonito más bien, que no carepero, sino care bonito, porque ahora pues con estas ampliaciones va a quedar todo mejor, mejor todo. Las obras de ampliación de la vía Altos del Rodeo en su tercera etapa incluyen 2 mil metros cuadrados de andenes y 670 metros de nuevas ciclorrutas. Este es solo una de las obras de impacto desarrollada por la administración municipal. Hay más, ya que el alcalde Federico Gutiérrez presentó ante el sector constructor de la ciudad el balance de más de mil proyectos de infraestructura en Medellín desarrollados durante los cuatro años que va a completar en el cargo. El alcalde de Medellín formuló el cumplimiento y los avances de más de mil cuatrocientas obras de infraestructura adelantadas entre dos mil dieciséis y dos mil diecinueve. Son mil cuatrocientos obras en total, mil cuatrocientas obras en estos cuatro años con recursos cien por ciento públicos y que gracias al presupuesto que ha tenido la ciudad lo hemos podido hacer. Gutiérrez explicó que la transformación urbana de la ciudad siempre estuvo ligada a las acciones sociales como los trabajos de embellecimiento en cien parques públicos, en los treinta corredores verdes y en la renovación de sitios emblemáticos como el parque de Bolívar, el parque de Berrío y el cerro Nutibara. Cómo hemos podido avanzar con los compromisos y las metas que teníamos dentro del plan de desarrollo. Ya mencioné lo del distrito creativo, esto era algo importante y una deuda también que se tenía con el sector constructor. A menos de cuarenta y cinco días de terminar el mandato, Federico Gutiérrez recibió el respaldo de los constructores. Quienes destacaron la confianza en este gremio. En lo ambiental una gestión maravillosa, en seguridad una gestión maravillosa, en movilidad una gestión maravillosa, en espacio público una gestión que habla por sí sola. Y entendió usted la importancia de este sector que lo único que genera es réditos sociales y económicos para los ciudadanos, así que alcalde muchas gracias. La administración municipal espera que en diciembre se entregue a la comunidad cinco bloques de la Ciudadela Universitaria Occidente, el corredor ambiental para buses en la avenida oriental, que tendrá vehículos rodando en la primera quincena de diciembre. Y en marzo entrante iniciaría la operación del metro cable Picacho. El trabajo en obras públicas también se ha extendido a más de 100 parques de la ciudad. Uno de ellos, el de Villahermosa, ya es disfrutado por la comunidad de ese importante sector de Medellín. 18 años cumplió Cielo Muñoz y hace poco lo celebró, pero no hablamos de su edad. Es el tiempo que lleva trabajando en el parque de Villahermosa vendiendo frutas. Ella es una de las beneficiadas de la transformación de 712 metros cuadrados de espacio público que lideró la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física. Cielo recuerda cómo era y qué tanto cambió. Teníamos un parque muy deteriorado, no venía pues tanta gente como ahora. El parque incluyó 124 metros cuadrados de nuevos jardines y mobiliario urbano que le cambiaron la imagen a este lugar. La inversión de la administración municipal fue de 600 millones de pesos. Lo que hace que nos arreglaron y nos mejoraron los módulos y el parque viene mucha más gente a visitarnos. Esta intervención hace parte del programa 100 parques para voz, gracias al cual se están transformando estos lugares en todas las comunas y corregimientos de Medellín. Y de Villahermosa nos trasladamos al centro de la ciudad. En ese sector han sido invertidos más de 400 mil millones de pesos en un ambicioso plan de renovación urbana. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó el balance. El paseo de la playa ha sido uno de los espacios intervenidos dentro del plan de mejoramiento del centro durante esta administración. Allí el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, realizó un recorrido en compañía de la comunidad para verificar el estado de esta nueva obra que ya se encuentra terminada. Revisando ya las obras justamente de este sector, aquí es toda esta obra que tenemos desde el Museo Casa de la Memoria, pasando por el Teatro Pablo Tobón Uribe, aquí se ve ya toda esta renovación urbana, más espacio público para la gente, más verdes, jueguitos para los niños. Para la intervención que se dio entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y Junín, se intervinieron cerca de 20 mil millones de pesos. Allí se recuperó el 30% del espacio público y se adecuó a una ciclorruta con 800 metros lineales. Me parece muy cómoda para los peatones y la verdad es que los vehículos que están contaminando, sí los deben de sacar del todo, dejar los autos más pequeños. En el centro, en los últimos cuatro años, se ha invertido cerca de un billón de pesos. Hermosas, uno siempre sale a caminar y sale con el ánimo de encontrar un lugar tranquilo, fresco y eso es lo que hemos encontrado por este espacio de la playa. Durante esta alcaldía, en las vías de la Candelaria, se taparon 2.654 huecos y se repavimentaron 18 kilómetros. Y de obras de infraestructura en el centro, nos trasladamos a Belén. Allí sus habitantes, en especial quienes usan la bicicleta como medio de transporte, se benefician de los kilómetros de ciclorruta que ya fueron entregados. Así luce el nuevo corredor de la ciclorruta de Belén en la calle 30A. Este tramo, construido por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, se suma a los otros tres, también nuevos, en esta comuna. La Picacha, el de la carrera 76 y el de la 70, todos integrados. Iván Darío Estepa es uno de los beneficiados y aprovecha de esta infraestructura para hacer todo tipo de vigencias. Yo digo, pues venga, colaboremos o pongámonos la camiseta por el tema de medio ambiente. En este momento llevo mercado, estaba haciendo mercado y voy para mi casa. Y no solo es mercar. Todas las diligencias que sea posible, menos rumbear. Todo el circuito de estos cuatro corredores de ciclorrutas tiene una inversión de 1.233 millones de pesos. Son 3.4 kilómetros nuevos para aportar a la seguridad de quienes se movilizan el bici. Los tiempos de viaje son mucho más cortos que cualquier modo de transporte. Este nuevo circuito de ciclorrutas en la comuna 16 beneficia a 190.000 habitantes de Belén. Esta es una pequeña muestra de las obras que se ejecutan en la ciudad. Pero las inversiones también están dirigidas a la malla vial, a la infraestructura educativa, a la generación de espacio público, entre otros proyectos, de los cuales estaremos hablando en unos momentos aquí, en Punto de Giro. Bienvenidos. Y para hablar sobre este tema tan importante, trascendental, de un enorme impacto para la comunidad de Medellín, tenemos invitados muy especiales esta noche. Están con nosotros Camilo Builes Mejía. Él es el subgerente de ejecución de la empresa de desarrollo urbano de la ciudad de Medellín. ¿Qué tal, Camilo? Bienvenido. Muy buenas noches. Don Guillermo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Claro. Vamos a hablar de muchísimos temas, como hemos podido ver en la introducción, porque es que son demasiadas obras las que se están realizando o que ya se realizaron en Medellín. E igualmente nos acompaña Nicolás Rivilla. Él es el subgerente de diseño de la EDU. ¿Qué tal, Nicolás? Juan, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes y muchísimas gracias. Esperando a que podamos tener un lindo debate. Sin duda alguna, porque definitivamente ese tema de la infraestructura ha sido uno de los pilares de la actual administración. Yo quiero comenzar, Camilo, explicando un poquito por qué la presencia de la empresa de desarrollo urbano. Vale la pena que contemos qué papel juega la empresa de desarrollo urbano en todo este trabajo de infraestructura. Bueno, Juan, mira, la empresa de desarrollo urbano, como su nombre lo dice, pues tiene en realidad dos misiones. Uno es como operador urbano, esa fue su misión inicial y su origen, su objetivo. Sin embargo, en el transcurso de los años también se le agregó otro objetivo como tal, que es desarrollar desde la etapa de diseño hasta la etapa de la construcción de estos proyectos estratégicos de ciudad. Qué bien. Y ello supone, por supuesto, y ahí entro un poquito con la especialidad de Nicolás, todo ese tema del diseño, pero no del diseño de la obra como tal, sino del diseño de la obra enmarcada en un entorno completo como Medellín. Por supuesto, Juan. Es muy importante resaltar eso, que no es solamente un ejercicio de diseño arquitectónico o ingenieril, sino que hay una gran cantidad de áreas del conocimiento que terminan de complementar lo que son los proyectos. Entonces, sí, desde la empresa de desarrollo urbano generamos diseños arquitectónicos, hacemos planeación de ciudad, pero aparte hacemos el acompañamiento de los proyectos desde el componente social, desde el componente ambiental y, pues, en su etapa final, desde esa parte de ejecución, que es precisamente la que Camilo lidera. Perfecto. Recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros en el programa. Pueden hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033, o pueden hacerlo a través de las redes sociales, arroba telemedellín con el hashtag punto de giro tm. Vale la pena, Camilo, comenzar un poquito con un panorama global de lo que ha sido realmente, como lo veíamos en las notas del comienzo, el impacto enorme de la infraestructura en este cuatrienio, ha sido de una dimensión realmente muy significativa, impactando a todas las zonas de la ciudad, a todas las comunas, a todos los barrios. Sí, Juan, ha sido desde el punto de vista técnico, nosotros como empresa, también un reto, un reto de poder enfrentar y poder cumplir con esos compromisos que la administración, el alcalde ha adquirido con la comunidad y la empresa como tal, con todo ese equipo interdisciplinario, todos estamos alineados para poder cumplir con ese objetivo. Desde lo técnico, como te digo, ha sido complejo, pero consideramos que lo hemos logrado. Claro, con una inversión, además, hemos escuchado algunas de las cifras, pues son prácticamente sin antecedentes, Camilo. Sí, Juan, por ejemplo, desde la EDU, tenemos un valor aproximado de obras de 1.1 billones de pesos en este cuatrienio. Claro, 1.1 billones, y lógicamente hay otras obras que no están a cargo de la EDU, sino que están a cargo de otros entes o de otros constructores, lo que significa que es una inversión enorme. Pero una inversión, y quiero seguir un poquito en la misma línea en la que veníamos, Nicolás, de que es una inversión muy importante, porque impacta enormemente la vida cotidiana de la gente. Son obras que no son esas obras faraónicas por allá, muy bonitas, pero que uno ve y sigue por su camino, sino que se encuentran con el ciudadano en todo momento. Por supuesto, y que aparte tratan de integrar en diferentes tipologías de proyectos. Aquí no solamente estamos haciendo equipamentos, aquí también estamos haciendo espacio público, estamos haciendo infraestructura, estamos haciendo cicloinfraestructura, estamos haciendo redes camineras, o sea que estamos desarrollando proyectos en diferentes tipologías que permiten integrar y entender la ciudad como un todo. Y lo que dices también es muy importante, no nos focalizamos en grandes proyectos, sino que estamos con una gran cantidad de proyectos en toda la latitud de la ciudad y que eso también permite que pues empecemos a impactar todas las comunidades, en especial aquellas que más necesitan nuestro apoyo desde materia de infraestructura. Claro, y ahora hablaremos de temas aparentemente tan insignificantes como unos andenes, ¿no? Es correcto. Y cómo le cambian la vida a una comunidad. Por supuesto. Bueno, yo quiero entrar en materia porque realmente son tantas las obras y tanto el tema que difícilmente nos va a alcanzar esta hora. Y quiero comenzar por una de las estrellas de esta tarea que han sido los corredores verdes, porque es que los corredores verdes de alguna manera resumen todo eso que estábamos planteando son unos corredores que mezclan un montón de beneficios ambientales, de movilidad, de cultura ciudadana, en fin, todo lo que uno quiera mirar está ahí en los corredores verdes. Una obra muy importante que incluso ha sido reconocida en el mundo entero. Sí, Juan, pues de todos conocemos y sabe la comunidad el premio que la alcaldía ganó por este tipo de proyectos, es importante ese enfoque que tienen estos corredores que principalmente es ambiental, pero algo también muy importante es que a través de esta infraestructura hemos logrado regularizar esos cruces peatonales en los cuales estos corredores verdes se han ejecutado. Entonces también esa intervención va muy enfocada a esa seguridad del peatón. Claro, y ahí vale la pena en el tema del diseño contar que esos corredores verdes, si uno lo mira bien, casi que exagerando un poquito, es un solo corredor verde, no son unos corredores aislados, sino que realmente lo que se trata es de generar una red que efectivamente tenga ese impacto del que nos habla Camilo. Claro que sí, y hay un término muy importante que es la conectividad ecológica y es como los corredores logran conectar, incluso también este es a la fauna que le permite tener un recorrido seguro. Ahorita Cami hablaba del tema de los peatones, pero también pensando en la fauna como los pájaros y pequeños roedores y pequeños mamíferos empiezan a tener unos recorridos mucho más seguros y mucho más conscientes. Aparte, los corredores verdes también le bajan la temperatura a la ciudad, ahí tenemos una serie importante de paisajismo urbano, que lo que hace es disminuir la temperatura de la ciudad porque lo que hace es que absorbe una cantidad de radiación y tienen aparte una gran cantidad de funciones adicionales desde lo funcional y lógicamente aportándole mucho a lo estético también. Hay dos tipos de corredores, Camilo. Hay unos viales y otros que son, digamos, en las quebradas. Sí, correcto. Toda la planeación, como decía Nico, se estudió la ciudad como un todo y se identificaron esos corredores, no solamente vehiculares, llamémoslo así, sino también naturales y que están ligados a todas estas corrientes de agua que tiene el Valle de Medellín. Claro. Digamos que los corredores verdes son entonces esa obra realmente maravillosa, muy linda, de ese enorme impacto, pero que de alguna manera van muy ligados a otra obra de un impacto muy fuerte en el ámbito local y es el programa denominado Cien Parques para Voz, que la verdad, pues como nombre sonaba muy bonito, Cien Parques, pero el número se quedó obsoleto hace mucho rato porque fueron muchísimos, más de cien. Y es el tipo de obras a la que nos estábamos refiriendo hace un minuto, Nicolás, y es que nadie se imagina lo que significa un parque para un barrio, para quien va allí con los niños, para quien va a leer, para quien va simplemente a hacer ejercicio, es decir, casi que un parque le cambia la dinámica y la vida a una comunidad. Por supuesto que sí, Juan, nosotros siempre hemos reconocido el parque como un punto de encuentro y así tiene que seguir siendo, al parque tiene que llegar cualquier cantidad de población, no solamente la población cercana al parque, dependiendo de la dimensión y de la importancia del parque, sino poblaciones que recorren la ciudad. Entonces el parque es punto de encuentro, además de que es punto de encuentro, es punto de intercambio de conocimiento, intercambio de ideas y ahí se encuentra la ciudad para hacer una gran cantidad de dinámicas y todo surge en el parque. Cuando se miden los índices de ganancia humana en una ciudad, uno de los factores más importantes para la medición de ese índice es precisamente la calidad del espacio público y cómo la calidad del espacio público no solamente le aporta en términos de infraestructura y en términos visuales y estéticos a la ciudad, sino en materia de seguridad. Si nosotros hacemos que el parque lo volvamos a vivir y lo volvamos a habitar y empecemos a dejar que sigan teniendo dinámicas importantes, entonces elementos de inseguridad van a dejar de existir en nuestros barrios. Entonces el espacio público siempre tiene que estar habitado por la comunidad y si está habitado seguro que va a empezar a rehabilitar y revitalizar la ciudad en general. Estamos hablando de muchos más de 100 parques, eso sí que es cierto que están en todos los sectores, es decir, no hubo ningún sector que se quedara sin un parque, es que ni siquiera digamos remodelado, es casi que refundado, porque son parques nuevos completamente. Sí, Juan, o sea, el proyecto es bonito como le explicaba, todo ese objetivo, todos esos beneficios que traen estas intervenciones a la comunidad, pero desde el componente técnico también ha sido complejo y para la empresa ha sido un reto importante tener todos esos frentes de obra. Estamos hablando como tal del programa Son 100 Parques en los cuales la empresa de desarrollo urbano tiene como objetivos aproximadamente 50 y ha sido todo simultáneo, entonces desde el punto de vista técnico ha sido complejo, pero todo ese esfuerzo, toda esa dedicación del equipo, de los mismos contratistas, se ve recompensado cuando uno entrega a la comunidad a esos espacios, la comunidad feliz. Y cuando uno los ve, estábamos observando algunas imágenes y uno ve la gente con los niños jugando, haciendo deporte, leyendo o simplemente yéndose ahí a sentarse a una banquita, mire los niños disfrutando pues de su parque, hombre, yo creo que eso no tiene precio. Y mira que un poco esa vocación de este programa que viene definido desde el alcalde fue llevar a la gente, llevar a la familia al parque, o sea, llevar, llevar que los padres puedan ir con sus hijos, que sean seguros. También en todos esos eventos lo que siempre le pedimos a la comunidad y que valga el espacio es que tenemos que cuidarlos. Claro, apropiarnos de ellos. Apropiarnos de ellos, pero también al final cuidarlos para que esa infraestructura sea la duradera, duradera, perdón, y lo podamos disfrutar mucho tiempo. Hombre, entiendo que la comunidad tuvo que ver incluso con el imaginario de su parque, ¿qué quería de su parque, Nicolás? Por supuesto que sí, y eso es una marca registraEDU, antes de hacer cualquier tipo de intervención, incluso desde el diseño. Lo primero que hacemos es entender la comunidad, ¿qué quiere de su espacio? Y aparte de entender qué quiere de su espacio, ¿cómo lo vive? ¿cómo lo habita en el lobby? Entonces, eso para nosotros es fundamental porque nos da insumos de diseño. Y partimos del hecho de las necesidades reales del sector, y no simplemente de las intenciones programáticas o arquitectónicas de un profesional, sino que nacemos o empezamos ese proceso de creación partiendo de las necesidades propias de ese lugar. Entonces, en todos los parques que intervenimos, la comunidad siempre tuvo voz, la comunidad siempre nos manifestó cuáles eran sus necesidades, que era lo que querían rescatar de ese espacio, y que probablemente era lo que querían sacrificar en aras de pronto evolucionar un poco y en aras de cambiarle un poco la cara a su parque, pero siempre participando con la comunidad en esos talleres de imaginarios que se ha convertido en una marcaEDU. ¿Qué maravilla? Digamos que este programa prácticamente está entregado, ¿quedarán algunos por ahí? Sí, pendientes por terminar. Tenemos desde la duda aproximada unos cuatro parques que todavía no hemos terminado, pero con los que ya se han entregado a la comunidad y con los que también la Secretaría de Infraestructura ha ejecutado, ya se ha cumplido con esa meta que era tan ambiciosa. Claro, ¿cuáles son, digamos, los que quedan faltando así como de importancia? Tenemos uno principal es el de EFE Gómez, que próximamente le estaremos entregando a la comunidad. También tenemos como tal el Parque de Robledo y Zona Recreacional La Libertad. Perfecto. Y en este mismo programa, aunque ya no a cargo de la EDU, tenemos el Parque de Bolívar que está terminándose. ¿Y algo del Parque de Belén o no? No, Juan, ahí de pronto dale claridad, pero el Parque de Bolívar también es un proyecto muy importante, también es de la EDU. Perfecto. Sin embargo, que como hace parte del plan integral del centro, no lo contamos dentro de los 100 parques para jóvenes. Bueno, es que son tantos los programas que unos se juntan con los otros. Y el Parque de Belén importante, precisamente el programa del alcalde de ayer fue en el Parque de Belén entregándole a la comunidad. Allí lo tuvimos justamente. Bastante bonito quedó el parque, la comunidad quedó bastante contenta con las mejoras que tiene el parque. Es un parque absolutamente representativo para la ciudad. Es un parque que todos reconocemos. Es un parque que tiene una cantidad de historias fascinantes. Entonces, esos espacios son precisamente para eso, para ir a escuchar un poco esas historias y para que la comunidad también nos cuente un poquito más de esas zonas que, si bien no frecuentamos mucho, pues sí las tenemos siempre dentro de nuestro imaginario. Es un parque que prácticamente se convierte en un bosque. Es muy curioso porque queríamos hacer incluso algunas imágenes aéreas del parque, pero lo que nos encontramos era con una cantidad de arborización y de copas muy verdes, muy bellas, pero que es prácticamente un bosque al interior de ese gran barrio que es Belén. Qué maravilla. Y había mucha expectativa realmente en la comunidad y por fortuna vimos ayer efectivamente muchas caras sonrientes cuando ya vieron ese parque terminado. Pero, Camilo, usted entonces con la respuesta anterior ya me metió en otro programa que es el programa del centro. Sí. Porque efectivamente, pues el parque de Bolívar hace parte de esa intervención integral del centro que tiene además muchos subtemas que vamos a tratar. Hablemos de esa mano que se metió al centro, pero a cambiarlo prácticamente 180 grados. Sí, Juan, pues las cifras son muy grandes, ¿cierto? Desde el punto de vista de inversión que se ha hecho en la alcaldía en esta comuna, comuna 10 o el centro. Tenemos corredores, tenemos parques, tenemos también todo, pues que también hace parte todo el corredor verde de la oriental. Y también es importante tener presente, y Nico, pues nos podrá complementar un poquito más acerca de eso, es que estas intervenciones, todas han sido estudiadas integralmente. No son intervenciones esporádicas, sino que no están conectadas, sino que lo que se busca con todos estos proyectos es conectarlos, generar una conexión de esto a través de corredores y parques en este espacio. Claro. Sin duda es un tema que vamos a tratar a fondo. Simplemente quería hacer la introducción, pero después nos vamos a meter en todos estos detalles de lo que ha significado una intervención integral en todo el sentido de la palabra, intervención a fondo en el centro de la ciudad. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para hablar hoy sobre la ejecución de más de 1.400 obras públicas en Medellín por parte de la actual administración. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre todas las obras públicas que se están llevando a cabo en esta administración, más de 1.400. Y tenemos una llamada, está don Humberto Mesa del sector de San Javier. Don Humberto, muy buenas noches. Don Guillermo, buenas noches. Qué alegría poder haberme comunicado con ustedes. No, todo lo contrario. Es difícil. No, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, mira, yo tengo varias opiniones. Número uno, con el proyecto de 100 parques, que son más de 500, pero arreglarlos e hicieron nuevos, entre arreglos y nuevos, hicieron más de 100, como vos lo dijiste ahora. Yo tengo una idea, porque los parques están muy bonitos en este momento y la comunidad puede que en algunos de los parques se apropie y le pegue a su barrita y todo. Bueno, pues la sugerencia mía es que, así como hay guardabosques que asignen un guardaparques a los 100 parques que arregló la alcaldía de Medellín, y esos guardaparques podrían ser que le asignen una escobita a cada parque. Una escobita que está bien, como todas las zonas hay escobitas, entonces que le asignen el cuidado a cada uno de esos parques. Uno exclusivamente que supervise diario ese parque en específico. ¿Cómo te pasa la idea? Pues vamos a ponerla en el sitio adecuado con las personas adecuadas, porque lógicamente la idea es que los parques no se vayan a deteriorar, sino por el contrario, que cada vez estén más lindos, que la comunidad juegue su papel, pero si efectivamente hay una ayuda de esta naturaleza, pues sería maravilloso. Y en cuanto a cuál es la obra más importante del alcalde Federico, yo diría que todas, todas se complementan. A mí me llama especialmente la atención el Metrocable de Picacho por su dimensión y porque es el Metrocable más grande, más importante, más rápido, en fin, todo lo bueno que hay en el mundo ese Metrocable, y que lo van a entregar a fines de diciembre con un 93%, según decía el alcalde ayer. Así es, así es. Los corredores verdes, pues ya no hay necesidad de saltarlo más, ves que se han ganado premios internacionales y los funcionarios, pues los profesionales que están en la mesa nos estaban haciendo caer en cuenta que en la cadena de esos corredores verdes, toda esa cadena hace que rebaje un poco el clima y que los pájaros tengan un corredor casi continuo para desplazarse y reproducirse y todo. Reproducirse, claro, exactamente. Pues don Humberto, muchísimas gracias por esa intervención, una sugerencia muy interesante y la opinión de que el Metrocable Picacho es una obra realmente de enorme trascendencia, que claro que es así, está bastante adelantada. Hace algunos días pasé justamente por esa zona y se ve ya muy linda la estructura y ya prácticamente pues estamos en la recta final de darle otro importante empujón a la movilidad, porque va a beneficiar a muchísimas personas en ese sector de la ciudad de Medellín. Así que, magnífico que don Humberto pues valore de esa manera estas obras de infraestructura de la capital antioqueña. Estamos hablando del Centro Nicolás y ya lo decía Camilo, es una intervención no sólo enorme en el número de obras, en la inversión, sino que si bien muchas veces, yo recuerdo en los últimos años se habla de intervenir el centro, pues la verdad eran intervenciones medianas, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que es la primera vez que se le mete la mano al centro de un todo y por todo. El centro hoy, para quienes no hayan ido hace un tiempo, es otro. Sí, efectivamente. Y Cami ahorita mencionó un tema muy importante que fue todo ese proceso de planificación y cómo entender intervenir el centro sin que los proyectos quedaran aislados como pequeñas islas, sino que esos proyectos se pudiesen integrar. Y lo que se hizo fue un ejercicio muy interesante, utilizando tecnologías disruptivas, muy de cara a lo que hoy es la Cuarta Revolución Industrial, que incluso hoy nuestra ciudad de Medellín es la sede para la Cuarta Revolución Industrial. Y la DEU desde hace algunos años se viene sumando y viene desarrollando herramientas y metodologías muy interesantes en ese sentido. Entonces, lo que se hace es, con toda la información que tiene la DEU, que son aproximadamente unos 17, 18 años de información, de proyectos, de todas las administraciones, esa información la empezamos a analizar y la empezamos a integrar a unos equipos lo suficientemente potentes que nos permitían, obviamente utilizando unos software especializados, empezar a diagnosticar un poco cuál es la dinámica del centro en el corto y en el mediano plazo. Entonces, eso nos permitía entender que nuestros proyectos debían abastecer unas necesidades puntuales y específicas. Razón por la cual, cuando empezamos a hacer los proyectos y los empezamos a diseñar, pues los empezamos a diseñar con una necesidad específica. Ese proyecto ya tenía un dolor, ya el proyecto tenía una necesidad, una finalidad. Entonces, eso nos permite montar una estrategia completa en todo el centro y empezar a priorizar aquellos proyectos que se iban a convertir en los garantes para que el resto de los proyectos se siguieran sumando a la estrategia. Entonces, es una estrategia general, es una estrategia integral, que también es muy importante resaltar que no es solamente desde la infraestructura. Como decía, ahora hay otra cantidad de componentes que son intangibles, pero que son necesarios y fundamentales para que cualquier proyecto de infraestructura pueda funcionar muy bien. Claro, y vale la pena, Camilo, señalar que la intervención del centro, pues ya lo decíamos, tiene corredores verdes, pero tiene parques, pero tiene los paseos, tiene la modificación de la vía pública, el mejoramiento del espacio público, tiene ciclorrutas, temita del cual hablaremos un poco más adelante. Es decir, pues, ese es el mostrario de todo lo que se ha hecho en estas 1.400 obras. Sí, mira, es una intervención integral, como decía, o sea, entonces tenemos bulevares, corredores, parques, y lo que también desde el componente ya de la ejecución y ha sido una interacción muy bonita con la comunidad, es que ellos estaban muy reacios a los proyectos por el impacto que generarían durante la construcción. Entonces, desde la empresa, con todo este equipo social, siempre estuvimos muy atentos a cualquier necesidad que tuviera la comunidad, y se ha habido reflejado en la ejecución de los proyectos. Entonces, gracias a eso también la comunidad hasta agradece los proyectos, ya cuando los estamos entregando, ven lo bonito que quedan, la funcionalidad que dan, ese espacio público tan grande que se le está dando al peatón y asociado también con un poco ligado a esta movilidad sostenible, que son las ciclorrutas, pues, que también vamos a hablar más adelante. Hombre, en este tema del centro, ¿qué queda pendiente? El proyecto más importante que queda pendiente y que estaríamos finalizando en diciembre es el Parque Bolívar. Es el Parque Bolívar. El Parque Bolívar, hablábamos hace un momento, ese ícono histórico, ese espacio histórico que tiene la ciudad. Hace mucho no había una intervención integral también, eso es lo que empezamos a encontrar, habían intervenciones, pero puntuales, son puntuales que al final, la apariencia que tenía el parque era como si hubiera remendado, llamémoslo así. Entonces, esta intervención buscó darle la importancia histórica que tiene el parque y ese ícono que es la catedral, la Basílica de allí. Bueno, como uno llega ahí al Parque de Bolívar, Nicolás, y está pues todo con las lonas, porque se está en obra, adelantenos un poquito, me lo está quedando muy bonito. Eso está quedando muy bonito, Juan, está quedando muy bonito, les adelanto un poco. Las vías laterales van a ser unas vías que disminuyen su carga vehicular, lo cual van a ser unas vías de tráfico lento, donde se le da prioridad al peatón, donde se permite que de estos edificios tan bonitos que enmarcan el parque, pues hay una continuidad de los edificios hacia el parque y del parque hacia los edificios, que rescatemos todas esas lobbies que hay en todos esos cafés y en todas estas casas que ya están empezando a tener un criterio comercial, un criterio histórico tan importante, entonces que hagamos del parque un lugar de estancia, le estamos cambiando la materialidad, estamos adecuando todo el tema de redes, tanto secas como húmedas, le dimos muchísima más importancia y más carácter a la retreta, que es donde comúnmente la sinfónica de la Universidad de Antioquia nos regala esos espectaculares conciertos los domingos al mediodía, entonces les hicimos una retreta mucho más grande, más incontundente, con una cubierta para que los músicos estén más cómodos, para que los instrumentos se comporten mejor, rescatamos todo el tema, incluso potenciamos todo el tema de ese paisajismo, entonces también va a ser un pequeño bosque al interior del centro y obviamente dándole toda la cara a lo que es la catedral metropolitana y todos los laterales a la catedral metropolitana, adicional a eso está una intervención que es menor en escala, pero que le va a dar también mucho acceso al parque, que es la intervención que se está haciendo sobre Perú y sobre barbacoas, entonces esas dos vías también le van a dar mucho flujo, un flujo mucho más seguro al peatón y que hagamos del parque de Bolívar lo que siempre ha sido uno de nuestros íconos y de los parques más importantes. Hombre, y no era fácil, Nicolás, porque, es decir, uno puede tener la idea, claro, de intervenir el parque de Bolívar, pero había que ser muy cuidadoso de la historia del parque de Bolívar, no era llegar ahí y volverlo una cosa completamente diferente, sino cambiarlo, pero cuidando la parte cultural. De hecho, muy importante lo que mencionas, porque el parque tuvo siempre la aprobación y la veeduría del Ministerio de Cultura, es un parque que tiene una vocación histórica, vocación patrimonial que la determina la Catedral Metropolitana. Fue un proceso de diseño de aproximadamente dos años, donde estuvimos con muchas entidades expertas en temas de memoria, expertas en temas de patrimonio, que nos dieron las guías y que nos dieron también muchos consejos en función del diseño y que posteriormente llevamos a Bogotá al Ministerio para que ellos finalmente le dieran su aprobación final y hoy pueda ser un hecho que lo estemos construyendo y renovando. Pues hombre, realmente con ese adelanto no vemos la hora efectivamente de poder disfrutar allí de nuevo del parque de Bolívar o el parque Bolívar, como dicen algunos. Bueno, Camilo, hablemos de las ciclorrutas porque quedamos con esa deuda y las ciclorrutas se han convertido también en un tema fundamental de la movilidad de Medellín. Gracias a Dios y gracias a las campañas y a todo lo que se está viviendo hoy en el mundo, pues hombre, Medellín o los habitantes de Medellín cada vez son más proclives a utilizar medios alternativos de transporte, en este caso la bicicleta. Y había una meta de un número importante de kilómetros, sumar a los que ya existían y no solo sumar más sino mejorar las condiciones de esas ciclorrutas para que fueran más seguras, para que fueran más cómodas. Hablemos un poquito de ese panorama que la verdad de uno hoy hay algunas que son sorprendentes. Sí, bueno, o sea, fue un reto, ha sido un reto también muy grande para la empresa lograr esa meta, esa meta tan ambiciosa que tuvo esta administración, son 80 kilómetros de los cuales la empresa de desarrollo urbano tiene 50 que en este momento seguimos ejecutando. La comunidad ya lo ha visto y hasta ha sido sorprendida porque de un momento a otro se acuestan y al otro día amanecen con la ciclorruta. Sí, así es. ¿Qué tiene que ver eso también? Todo eso está dado por esta planeación que hemos hecho respecto a la ejecución de esta infraestructura, además, porque queremos generar el menor impacto posible a la movilidad del sector durante la ejecución. ¿En ese proyecto falta algo? Sí, todavía faltan unos tramos por entregar y estamos en este momento en toda la ejecución. ¿Y se entregarán pero se entregarán antes de que concluya el año? Sí, se entregarán en este año. Perfecto. Bueno, vamos hablando de cada una de estas obras pero el tiempo va pasando muy rápido y hay algunas que no quiero que se nos queden guardadas. Y una muy importante, Nicolás, es todo aquello que tuvo que ver con infraestructura educativa porque digamos que hemos hablado mucho de los temas que tienen que ver con espacio público pero ha habido también una intervención enorme en instituciones educativas unas casi que volverlas a hacer otras con pequeños retoques pero atendiendo a una necesidad porque realmente se detectó que había un atraso enorme en meterle la manito a esas instituciones. Hablemos un poquito de ese tema. Claro que sí, se hizo una inversión y un esfuerzo bastante grande en materia educativa en todos los niveles educativos desde buen comienzo que son los jardines infantiles de primera infancia hasta la ciudad del universitario occidente que busca tener más de 8 mil estudiantes de educación superior. Entonces, se abordaron todos los niveles educativos. Como tú decías, algunos proyectos en donde se inició un proceso completo desde una fase de diseño hasta una fase de construcción, caso específico ciudad del universitario occidente, la colina y otras instituciones educativas y otras con intervenciones menores, presupuestalmente hablando, pero que igual tienen un impacto en estas comunidades. Siempre fue un reto y siempre estuvo dentro de la mira de esta administración volver a que los niños, que por alguna razón habían salido del colegio, volvieran al colegio y estuvieran allá porque es donde les vamos a dar ese sustento inicial. Entonces, fue muy importante para eso y digamos que la joya de la corona entonces es Ciudadela Universitaria, que precisamente se está ejecutando en la comuna 12 y 13. Y que va muy bien, ¿no? Y que va muy bien su fase de construcción, vamos con cronograma, ahorita de pronto Cami nos adelantará un poco de cómo es la ejecución, pero es un proyecto que cambiará considerablemente la dinámica académica en educación superior en la ciudad porque no es un proyecto solo para las comunas 12 y 13. Es un proyecto de ciudad. Es un proyecto que va a abrir la posibilidad a más de 8000 estudiantes que vayan allá y que se empiecen a formar. Sapiencia es el encargado de operar la institución educativa y bueno, también con muchísimas expectativas de poder poner a funcionar la ciudad de la universitaria. Es una estructura muy novedosa, ¿no? Muy innovadora como es Medellín y más en el tema educativo, Camilo. Sí, Juan, este proyecto ha sido pionero en muchos aspectos. Pues también es importante resaltar que en ese espacio teníamos la cárcel de la cárcel del Buen Pastor. Entonces, tiene toda esta historia, este lote en el cual se está desarrollando. Entonces, como de una cárcel estamos generando una universidad, es algo que también es importante tener en cuenta. Desde el punto de vista técnico, como te digo, ha sido innovador, ha sido muy innovador porque desde la planeación, desde el momento del diseño, aplicación de unas metodologías vanguardistas que en el exterior apenas están aplicando. Es uno de los proyectos públicos en los cuales estamos aplicando esta metodología que se conoce como BIM, Building Information Modeling. y toda esa planeación que la empresa, el equipo interdisciplinario generó durante el proceso de estructuración se ha habido reflejado en el cumplimiento de los cronogramas que estamos teniendo. Entonces, en este momento somos orgullosos de decir que estamos en un 75... ¿75? 75% del avance físico de un proyecto de 23 mil metros cuadrados edificables, un lote de 43 mil metros cuadrados que va a generar un espacio público de aproximadamente 37 mil metros cuadrados. O sea, los números de este proyecto son grandes, pero también lo que está detrás. O sea, ha sido un trabajo en lo cual nos sentimos muy orgullosos porque también se ve reflejado, pero también nos gusta contarlo y es telaparrato, telaparrato de este proyecto porque desde lo técnico ha sido un éxito total. ¡Qué bueno! Y ha mencionado, Camilo, una palabra fundamental que es planeación y yo no me puedo ir esta noche sin hablar un poquito de los puros que son los planes urbanos integrales. Hombre, porque muchas de estas obras a las cuales nos hemos referido hacen parte de esos planes. ¿En qué consisten efectivamente? Esos planes son proyectos a una escala mayor, Juan. Estamos hablando ya a escalas barriales, incluso escalas interbarriales, que lo que permiten es conectar y coser territorios. Lo que busca es cuando llega una infraestructura nueva, genera un espacio nuevo o un equipamiento nuevo, ya sea espacio público o equipamiento y eso hay que conectarlo con el resto de donde las personas habitan realmente. Entonces, los PUI tienen como objetivo fundamental generar conexión, casi siempre desde una infraestructura de movilidad, de transporte público, desde el espacio público o desde un equipamiento y es cómo tejer y cómo amarrar esos barrios para que la circulación y para que el entendimiento del barrio sea uniforme y sea integral. O sea, que los PUI son fundamentales para coser, para integrar esos territorios. Claro, podemos hablar de algunos que son los más importantes, la Comuna 13, la Iguaná, el sector centrooriental, ¿hay algunos otros? En realidad son cinco PUI, ahí te faltaría el centro oriental y estaríamos hablando del noroccidental. El noroccidental. Ahí estamos entonces con esas cinco PUIs tenemos áreas de intervención que van más o menos entre las 125 hectáreas a llegar ya a un proyecto definido como tal. Entonces, mira que es coser territorios y permitir que esos territorios se cosan entre sí. En la Comuna 13, justamente a raíz de este plan urbano integral, pues se construyeron obras que le cambiaron la vida a la Comuna. Absolutamente. Hoy tenemos, incluso en este momento estamos en la ejecución del viaducto Medialadera, que es justamente donde terminan las famosas escaleras eléctricas. Las escaleras eléctricas, correcto, que son producto de ese plan. Son producto de ese plan y lo que pasa es que no se quedó ahí el plan, sino que se le siguió dando desarrollo y estamos haciendo en este momento un tramo adicional del viaducto Medialadera que termina de complementar todo ese sector con una dinámica turística impresionante. Por eso digo que le cambió totalmente la vida. Si bien el proyecto como tal hace parte de una necesidad que tuvo la comunidad, pero esa vocación que ha generado ya turística las escaleras, pero que también se genera esa conexión de todo ese sector a través del viaducto Medialadera. Realmente una maravilla. Nos quedan todavía algunos detalles y algunas obras específicas a las cuales nos queremos referir en este panorama que hemos tenido hoy en punto de giro acerca de las más de 1.400 obras públicas que está construyendo la actual administración de Medellín. En unos segunditos después de unos mensajes regresaremos para la parte final de nuestro programa. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro hoy con el análisis de las obras públicas y su impacto en la comunidad. Y tenemos una llamada. Johan Sánchez nos llama del sector de Naranjal. Johan, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches para ustedes. ¿Cómo han estado? Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Bueno, en primer lugar resaltar todas las obras Buen Comienzo. Todas estas instituciones que definitivamente van en favor de la primera infancia. Eso se va a ver reflejado en tener unos niños digamos con una mejor expectativa y una mejor calidad de vida. Muy bien. Definitivamente eso impactará positivamente el futuro de la ciudad. Sin duda alguna. Son obras maravillosas. Hombre, yo creo que las obras de Buen Comienzo son hermosas. Hombre, uno estábamos viendo algunas fotografías antes de comenzar el programa de esos jardines que se construyeron ahora. Eso sí es realmente bellísimo. A la medida de los niños. No, es decir pues yo creo que es una cosa maravillosa. Vamos a hablar de el Cerro Nutibara. Camilo, es imposible que no hablemos del Cerro Nutibara porque es otro lugar emblemático de Medellín y va avanzando en sus obras pero que cuando terminen también va a tener una cara muy diferente. Sí, o sea ha sido muy ambicioso el plan, toda esta planeación que ha tenido el Cerro. Como tal en este momento tenemos cuatro frentes de obra abiertos, tenemos los senderos que son aproximadamente dos mil metros lineales de senderos que están a todo el perímetro del cerro. Tenemos senderos deportivos, cultural, de naturaleza. También tenemos una intervención muy importante en la cima, en la cima que llamamos la cima que es una ampliación del pueblito paisa. Es un mejoramiento de toda esa infraestructura comercial que ya existía pero dándole unos espacios mucho más adecuados para la oferta de los productos de los comerciantes que existen allá. Es aproximadamente 42 locales que estaríamos adecuando en ese espacio y algo muy bonito que es lo que nosotros llamamos como la ampliación del pueblito paisa que era donde quedaba el parqueadero en la cima. Se va a generar unos espacios comerciales todo obviamente muy alineado con la arquitectura que tiene en este momento el pueblito. Claro, eso significa que se priorizará el transporte público no que subamos en carros sino que subamos Exacto, esa es otra intervención en la vía. Y el Carlos Vieco creo que va a ser otro. Y como cuarta cuarto frente es el Carlos Vieco en el cual ya las graderías hicimos una intervención y en este momento nos encontramos en la construcción. Estamos viendo Camilo mire, algunas... Esos son los renders que es el equipo de arquitectos de Nico que ha desarrollado todos esos renders y es así como nos maquillaje. Qué hermosura. Bueno, eso va a quedar hermosísimo. Así que imagínese pues nos vamos a ir a reconocer el Parque de Bolívar a reconocer el Cerro Notibara porque definitivamente quedaron como nuevos. Hombre, yo quisiera hablar unos minuticos porque ya se nos está terminando el tiempo Nicolás. Sí. A una obra que aparentemente es pequeñita muy insignificante y qué importante es la construcción de andenes. Por ahí lo mencionamos al comienzo pero pasamos de largo. Hombre, y en una ciudad en la cual además es importante que la comunidad camine cada vez más, los andenes eran fundamentales. Fundamentales y más en una ciudad en la era, Juan. Hay que recordar que Medellín es una ciudad en la era. Eso quiere decir que cada quien resuelve la entrada a su casa como Dios le ayude. Entonces nosotros lo que estábamos buscando era un poco regularizar todos los accesos y que los andenes y que los accesos fueran conformes y acordes a lo que nos determina nosotros en el manual de espacio público. Y eso también muy importante considerando aquellas comunidades con discapacidad. Y un poco regularizar eso es pensar también en ellos, pensar que ellos también tienen el absoluto derecho de caminarse la ciudad, de transitar la ciudad pero de una manera segura y sin encontrarse cada vez que avanzaban con un tropezadero o con un obstáculo. Entonces esos proyectos son proyectos que aunque no creyeran como lo dices parecen ser proyectos minúsculos pero que lo que hacen es que integran a la comunidad y a todos aquellos que todos tenemos el mismo derecho de acceder y de transitar por nuestro espacio público. O sea que son proyectos supremamente importantes y que están muy orientados a favorecer la seguridad vial y la seguridad de los peatones. Por supuesto, es que había zonas de Medellín donde no era que estaban deteriorados aunque no había andenes. Para ir caminando había que bajarse a la calzada con el peligro que ello significaba y si lo que queremos es que la gente camine más, monte más en bicicleta en fin, pues la infraestructura debe ayudar. Y hablemos un poquito del corredor de la 80 Camilo porque ese es un proyecto que digamos apenas comienza pero que será fundamental a futuro en Medellín. Sí, bueno, o sea es importante como tal dentro de la empresa de desarrollo tenemos dos proyectos en este momento uno que ya iniciamos construcción que es el intercambio de Colombia con el 80 ya hicimos la socialización con la comunidad ya la próxima semana la gente va a ver la maquinaria ya las obras las obras iniciando y el objetivo lo que tenemos planeado es que el proceso de invitación para seleccionar al contratista ya del intercambio de San Juan se dé en las próximas semanas. Qué bueno, recordemos que ese será un futuro corredor de un transporte masivo sin embargo ha comenzado también a circular ahora pues el bus eléctrico ya han comenzado esas tareas que de alguna manera son la preparación para que ese corredor efectivamente cumpla ya con unas especificaciones mayores. Sí, sí Juan es importante también que la comunidad que la gente sepa que esta infraestructura que vamos a ejecutar y vamos a construir tiene contemplado ese espacio tiene contemplado que en el futuro se pueda construir ese corredor con el sistema que se defina en su momento. ¿Qué queda de esos intercambios antes de diciembre? No, como tal comienza la ejecución pero algo importante también del mismo corredor que es un puente que tenemos en Minas en todo Minas que es como todo este acceso y complementa toda la carrera 80 para acceder a Robledo. Pues hombre realmente es otra de esas obras maravillosas que seguramente a futuro le cambiaran la dinámica a una zona que bien lo necesitaba. Pues como ustedes han podido apreciar es un panorama inmenso son más de 1400 obras hemos tratado por lo menos de plantear las más importantes y aquellas que tiene una incidencia directa en el tema de la empresa de desarrollo urbano pero la verdad queríamos significar que para esta administración ha sido fundamental cambiarle la cara a Medellín y cambiársela no solo desde el cemento y la infraestructura y la obra física sino esa obra conectada con el mejor estar con la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Medellín. Camilo, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por supuesto a ustedes y un mensaje final es que se apropien justamente de esas obras públicas las disfrutemos porque son exactamente para nosotros. Así que gracias por acompañarnos que tengan una buena noche y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!